¡Hey! ¡Wala bichas! Soy Jassi y bienvenidos de más aquí a mi canal y hoy estamos con el Burnout Paradise ¡BARNOUT PARADISE! ¿Por qué? Porque todos, bueno, no todos, sino un usuario en concreto me ha dicho ¡Ay, Jass tío, me cago en la puta! Vale, o sea, sube Burnout Paradise de una puta, eh Subiste dos veces y no volviste a subir, vale, bueno, pues ya está aquí Solamente un pequeño apunte, vale La tienda online de Criterion, en PC, bueno, en PC y en general, se apuace la hostia de tiempo ¿Problema qué conlleva eso? Pues que no se pueden acceder a las compras online O sea, es decir, todos los DLCs y incluido el Big Sur Island están chapados Lo único que se puede hacer es descargar un save game de, pues eso, de internet En el que esté todo completado al 100% como es esto, vale Para que no tengamos que empezar desde el principio y sobre todo, pues para tener, pues, todos los DLCs ya hechos Y de puta madre lo pasemos genial Así que vamos a pillar este pedazo de carro, vale Que, que, me cago en la puta, que bonito es Y vamos a darle cera, chavales Oh yeah Esta, esta, viene aquí de pintada Mira, mira, furia al volante Yo creo que vamos a hacer todo este capítulo de furia al volante A tope, es lo que más mola de todo el juego, joder ¡Cuarenta, chaval! Si te ha pirado la puta olla Cuarenta take downs Bueno, claro, es que lo que hemos desbloqueado todo, ¿no? Pues tendremos que ser aquí Los putos amos Venga, vamos para allá A ver, hijo de puta Lo cual es muy jodido Pero bueno, madre mía, ese puto coche nos deja de... ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto, tío? Toma, a tomar por quieta la biciculo Vamos, claro que sí Ya se está en las carreteras, joder ¿No os acordabais de mil putos? ¡Hala! Pues aquí estoy A tope Más en forma que nunca ¡Oh! Tres seguidos Puto amo Mira, 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 mira para arriba ¡Oh, que derrape! Y te la has comido, chaval ¡De destrucción! ¡Le he destruido el puto culo! Venga, seis seguidos Cuarenta, ¿qué es eso? No es nada para mí ¡Hala, venga, siete! Kitty, el festival de... De pollas, como diría el puto Gros ¡Joder, loco! Madre mía, es alpinista ¡Oh, oh! ¡Hala! A ti te joyan un poco los bajos ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vamos ya! ¡Salvajada! Venga, venga Que no hemos parado Que no hemos parado ¡Venga, vamos! ¡Hostia, que se la pega el lotan! ¡Que te destruyo! ¡Uh! ¡De machaque! ¡A tomar por culo! Venga, otro de machaque ¡Otro de machaque! ¿No? ¡Hostia, ¿a dónde me he metido yo? ¡La virgen! Vale, vale, vale ¡Oh, oh, oh! Destrozadísimo Bueno, da igual Es que, es que esa curva Te linda, esa curva, ¿eh? Venga, vamos por aquí Llevamos dos minutos No, nos faltan dos minutos Vale, vale, vale ¡Tú me comes el cimorreo! ¡Hala! A tomar por culo Tú también ¡Hostia, chaval! ¿Ves, Manolo? Te dije que no teníamos que aparcar ahí ¡Joder! A chuparla ya Madre mía, estoy, estoy, estoy ¡Uh! Estoy en la mierda Tenemos que ir a un taller Antes de que nos punteen del todo Vale, aquí a la derecha Aquí a la derecha ¡Oh, bien, 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 bien! Por aquí Vamos, vamos, Jazz Tenemos que repararnos Que nuestro coche no es de ataque ¡Joder! Que estamos en la puta mierda ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Madre mía, madre mía! ¡Auto repa! ¡Venga, tope, niño! ¡Vuelta al ruedo! ¡Sí, señor! ¡Vuelta al ruedo! ¡Uh, uh, uh, uh! Casi, casi me lo como Le quería hacer una piruleta Vale, 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 vale ¡Eh, eh, eh! ¿Tú qué pasa? ¿Tú qué pasa? ¡Dios! ¡Chaval de destrucción! ¡Se fue a la puta! Mira ese, mira ese cartel, ¿lo ves? Ya no lo ves Ala, para mí Dios, ¿dónde me he metido, tío? Vale, 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 vale Tranquilo, tranquilo Oh, oh, oh Madre mía, voy folladísimo No veo nada, no, o sea, no Efecto tubo No, tío, Dios, qué hostiazo Madre mía, chaval Vale, vale Oh, esta recta está muy guay Aquí podemos liarla muy gorda A chuparla ya Venga Esta canción no me gusta Una de muerte y obstrucción A chuparla ya Joder, hermano Se fue a la puta Vamos a irnos, pero vamos a irnos Como yo quiero, hay que saber subir y bajar Joder, sí, seguidos, claro que sí No, sino que yo te diga He venido A destruirte Toma, de coche No, no, no Toma, yo Oh, Dios En cadena, chaval Me podríais contar los dos, ¿verdad? Pero no, no lo vais a hacer Porque sois unos pendejos No, qué cabrón Me ha hecho un take down de machaque, creo yo Vale, vale No paisa nada Seguimos Seguimos a tope Oh, esta canción es un temazo, chaval Esta canción es un temazo Que por cierto he quitado Antes de empezar a grabar Todas las canciones que hay en el juego No, tío Pero que le he estrellado Bueno He quitado todas las canciones de música clásica No sé quién es el gilipollas Que en su día decidió poner música clásica En un juego de estas características Pero vale Os lo puto juro Hay música clásica en este juego No es vacile Venga, venga Oh, ese derrape ahí Ese otro derrape ahí Me lo como Vale, vale Ahora No, tío Qué puto Bueno, ¿cuántos hemos hecho? 27, chaval 27 con un coche de Croacias No está nada mal Oh, mira, mira, mira Perfecto Podemos entrar aquí Y coger otro carrazo Esto ya Esto ya pinta de otra Esto pinta ya mejor Esto va a oler mejor Vamos a coger uno de ataque Mira este Hostia, qué bonito, ¿no? A ver Cáete ahí Joder, qué pasate Pero no hay más de ataque Nada más que este De momento Y... Oh Hostia, el de los policías, chaval Hostia, mira Este Es el mismo de policía Pero mejorado Hostias A tope Un puto Mustang ¿No? Pues ya está Ya está A destrozar culos Con el Mustang Ya verás tú ahora Cómo cambia la cosa Furia al volante A tope Es que, claro Los de... 40 Siguen siendo 40 Todos Los de... Los de ataque Pues... Resisten mal Es que los otros Los de acrobacias Es puta mierda Para eso Joder, loco ¿Por dónde me he metido? ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame el planeta Y la humanidad! Ese ya no lo vuelvo a contar Toma ya El equipo A se ha estrellado ¡Oh, oh! ¡Bomba! ¡A chuparla! Dios Te has quedado sin puerta de atrás ¡Eh, eh, eh! Cuidado esa No me gusta nada ¡Oh, oh! Un atajo Vámonos por aquí ¡Hostia! Ese salto ¡Dios! Te lo has comido El chaval ¡Ay, Dios! O sea ¿Cómo cojones Empezó a boca abajo? No lo entiendo No lo entiendo Sinceramente Eso no lo pillo Da igual ¡Wah! Venga, venga Venga, nenes Vamos, vamos ¡Hostia la furgoneta! Se la va a comer ¡Uh, uh! Y voló Y yo volé de él Venga, venga, venga ¡No! ¡Ah, qué puta! ¡Meteos por aquí! ¡Dios! ¡La Virgen! Míralo ¿Ves? Todos los carteles destruidos Como es un save game De 100% Pues es lo que tiene Eh, cuidado ya Es que te sales ¡Que te sales! Si te sales de la pista Estás muerto Ya lo sabes ¡Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios! ¡Qué guapada! Es que esto es lo puto mejor Que ha hecho Criterion Game En su puta vida, tío Es que es el mejor puto juego De conducción Claro que sí Llevándome toda la pared De la puta historia Es que es lo mejor del mundo Venga, otra ¡Oh, no, 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 no! ¡Adiós! Venga Y me fui al carajo Venga Vámonos por aquí ¡Eh! ¡Que te meto! ¡Oh! ¡Me comiste el culo! Y yo te la he devuelto Adiós el coche de los maderos Venga ¡Bumba! ¡Oh, oh! Otra vez A tomar por culo Que realmente es el mismo Que el mío, ¿no? Pero de la policía ¡Uf! ¡Uf! ¡Chau! ¡Ah, sí! Le he dado, le he dado Bien, bien, bien ¡Madre mía! No, no, no Tú te lo comes ¡Hostia que sí te lo comes! Mira, este ya está sin puertas Chaval ¡Toma! ¡A tomar por culo! Tú y tu prima ¡Madre mía! A ti te meriendo Te meriendo ¡Oh, oh! Es que, tío Que te den por el culo Literalmente Así como en el juego En plan de ¿Cómo se ha notado eso? Que he tenido Como dos segundos De invulnerabilidad Después del take down Que te den por el culo Es lo peor Porque te desequilibra El coche Totalmente ¡Adiós! Take down recibido Pero si le he dado yo Por el orto Bueno, pues nada Aquí haciéndole Spiderman Dime que no estoy crítico Mierda, estoy crítico Vale Vamos a ir Con cuidado Y vamos a intentar Reparar el coche Pero vamos a hacer Un take down Por el camino Claro que sí Venga A tomar por culo Tú también Joder, chaval Un festival de pollas Aquí Eh, eh ¿Qué haces? ¿Qué haces, Jerry? No me chules No me chules, eh Vale, vale, vale Cuidado, eh No podemos Ahí De tráfico Vale Y ahora aquí Vamos a Eh No, vamos a seguir por aquí Hemos venido a jugar, ¿no? Pues hemos venido a jugar A tomar por culo Señores Manden a los bomberos Que se ha estrellado Una puta furgoneta En el cabello O un camión O lo que sea eso En el túnel Ahora A tomar por culo El equipo A Otra vez al garrito Adiós los maderos Furia, chaval Furia el volante Me llaman furia ya Venga Madre mía Ese estaba muy nuevo, eh Ese estaba muy nuevo Ese Y la furgoneta A ver cuando ya Venga 8 seguidos, chaval Oh Ahí, ahí, ahí Reparación Me tengo que reparar Me tengo que reparar Bien De puta madre Señores De puta madre Y llevamos 26 de 40 A tomar por culo Que estoy on fire, chaval Venga El coche de los maderos También Venga, a ver Oh Pelea en el túnel Pelea en el túnel Joder Es que es lo mejor Del punto Este puto juego, chaval No Lo típico de ¿A dónde voy? Izquierda, derecha Ni yo lo sé Pues ya está Es que es que Es que casi que Ni voy a editar el puto vídeo Va a ser casi íntegro, tío Porque es que esto Está siendo épico Eh, no me tires coches Pendejo Que te reviento, eh Toma Dios Se han quedado Enclavados, chaval Qué fuerte Venga, venga Que ya hemos llegado a la ciudad Ya hemos pasado de tanto De hacer tanto alpinismo No Me he merendado todo el esquinazo Ah, eso tiene que doler Que te cagas Venga, va, 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 va Pumba Y pumba No Hostia, ya sé dónde ir Que os va a molar Que te cagas No, no, no Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Que haz para allá Hay que ir para allá A tope La virgen Haz de hacer el cafre De esa manera Take down de coche Oh, sí, baby Además Mira Nos podemos reparar aquí De puta madre No Es que es muy difícil, tío Llegar Mira, 32 32 Esto es increíble Esto es Esto es la pandilocura Hecha persona, tío Bueno, hecha videojuego La madre que me parió Qué carrazo, eh Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Yo creo que voy a grabar Otro capitulito ahí De takedowns a tope Y a lo mejor Una persecución Y nada Nos vemos en el siguiente, chavales Ala, voy a liarla por ahí Repárate ahora Aunque ya esté reparado Hasta la vista Chao 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 Gracias por ver el video.